Hola como estoy soy YoGob, bienvenidos a un nuevo video de LostArgente Y en este caso vamos a ver todo lo que debemos de hacer cuando lleguemos al nivel 50 por orden de prioridad Así que sin perder mas tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, como he comentado al principio, por orden de prioridad Y esto se debe a que una vez que hemos llegado al nivel 50 Quiero que separemos el contenido en dos segmentos El primero lo que sería contenido diario que debemos de priorizar y hacer todos los días Para ir progresando a una velocidad adecuada Y luego el resto de contenido que iremos haciendo tranquilamente en nuestro tiempo libre Evidentemente lo primero llegados a este punto es seguir la cadena de misiones azules Que veníamos continuando, las de mundo gente, hasta el castillo de la reina, vale Donde una vez que terminemos desbloquearemos el siguiente paso que nos llevará justo delante de las chaos, vale Las mazmorras de chaos Terminaremos este paso también de misiones azules Con ello desbloquearemos mazmorras de chaos Seguiremos un poquito más la línea de misiones principales, vale Las de mundo, hasta desbloquear en este segmento de la izquierda Lo que sería el cubo, la torre y las misiones diarias y semanales Muy importante, tenemos que pulsear una vez llegado a Verna un poquito más esta historia, vale Estas misiones de PV de mundo Una vez realizado esto, lo que yo recomiendo sin ninguna duda es conseguir la habilidad de despertar Y la última habilidad de clase Esto lo vamos a hacer mediante una misión que desbloquearemos en la región de Triction Misión que iniciaremos hablando con Beatriz, vale Y una vez que hayamos completado, como ya digo, tendremos acceso a la primera de las habilidades de despertar, vale Lo que serían las Awakening y la última habilidad de clase Muy recomendable, vale Porque esta habilidad especial, pues nos va a permitir limpiar el resto de contenido de forma más rápida y sencilla Una vez hecho esto, comenzamos con nuestro farmeo, gente Lo primero sería acceder a la mazmorra de chaos, vale La primera, que es la que nos va a llegar con el requisito de puntuación de equipo Nada más llegar al 50 Para acceder a nuestro primer equipo de contenido, entre comillas, late, digamos, de acuerdo, vale Podemos hacer dos mazmorras de chaos de forma diaria, vale Para acceder a estas recompensas Y también decir que tanto el contenido de mazmorras de chaos Como guardianes, como las misiones que vamos a ver más adelante Tienen un sistema de descanso, vale Que se va rellenando, si por lo que sea, algún día no podemos conectar, vale Con un sistema de bosteo mejorado para no perder el avance Además, en las mazmorras de chaos también desblocaremos fragmentos Que necesitamos para ir upgradeando nuestro equipo Siguiente contenido que debemos de hacer, gente Todos los días serían los guardianes de raid, vale Ya iré haciendo vídeos específicos sobre cada uno de estos contenidos Así que no os preocupéis, vale En este contenido de guardianes tenemos también dos accesos de forma diaria Con ese loot mejorado, vale Y como ya he comentado antes, al igual que en el caso de las chaos Tenemos este bono de descanso Aquí podremos acceder a joyería, runas, libros y más materiales Además, la primera vez que completamos cada uno de estos guardianes, gente También accederemos al cofre de guardian con recompensas adicionales A medida que vayamos accediendo a guardianes más complejos Si os dais cuenta, irá aumentando la rareza de la joyería Que podemos conseguir y por ende las estadísticas de los mismos Así como los efectos de grabado Y a medida que vayamos desbloqueando nuevos guardianes También irá subiendo la rareza de las recompensas Que podemos obtener, como por ejemplo la pide de habilidad legendaria Las runas y los libros de grabado de clase Seguimos comentando sobre el contenido diario En este caso nos vamos a Alt-J Para acceder a este menú de encargos de una, vale Donde tendremos las misiones diarias Misiones diarias, que como veis también cuenta con esta bonificación de descanso, vale Cada día podremos completar tres de estas misiones diarias Y acceder a recompensas Es importante escoger con cabeza Ya no solo por las recompensas Ya que podemos escoger entre distintos tipos Para optar a recompensas que nos permitan potenciar el equipo Sino porque además tenemos aquí un estado de reputación Que quiere decir que a medida que vayamos repitiendo la misma misión diaria, vale Iremos desbloqueando cada vez que la vamos repitiendo Recompensas más y más gordas Por lo tanto, os recomiendo gente que echemos un vistazo a esto De estado de reputación Para saber cuáles son las misiones diarias Que nos interesa repetir todos los días Para desbloquear estas recompensas finales Además, una vez que hayamos hecho una misión diaria, vale Aparte de aceptarla, la podremos completar de forma instantánea Sin tener que repetirla de nuevo Gastando un objeto de pase de encargo de una, vale Que nos dará esa misión completada al instante Pues para días que tengamos un tiempo más limitado O si queremos acceder a alguna misión que tiene un horario específico Y sabemos que no vamos a poder jugar a esa hora Más cosas que recomiendo que hagamos todos los días gente Se tratan de las misiones o encargos, envíos Que podemos realizar en nuestra fortaleza, vale A estos podemos acceder desde la interfaz con control 1 Nos vendríamos aquí, puesto de envíos Y tendríamos la misión completada En este caso del día anterior Que puse una bastante larga Aunque si os dais cuenta Tenemos de diferentes duraciones Y en base a las que vayamos completando Nos irán dando experiencia, vale Experiencia que sirve para subir el nivel de nuestra fortaleza Importante para desbloquear nuevos añadidos Muy importante el contenido de la fortaleza Gente, como ya digo Ya haré también un vídeo más en profundidad Si os interesa saber sobre todas las cosas Que podemos desbloquear desde nuestro territorio Evidentemente, dependiendo del porcentaje de éxito Así serán las recompensas que consigamos al completar esa misión Otra de las cosas que debemos de hacer todos los días Gente, de forma diaria Que no nos olvidemos una vez que hemos accedido a un gremio, vale Hacer las donaciones de gremio Esto es importante Porque además de contribuir a que el gremio vaya subiendo de nivel, vale Nos va a dar estos heliotropos o cristales de Shimael Que vamos a poder canjear en un NPC por recompensas Así como materiales para también seguir subiendo de nivel nuestro equipo Además, a medida que vayamos desbloqueando heliotropos adicionales, vale Podremos poner en marcha nuevas investigaciones Con las cuales también podremos contribuir desde el gremio De forma diaria Para ayudar a avanzar más rápido con la contribución A subir de nivel nuestro clan Por último, gente, mencionar que también es muy importante El juego cuenta con un sistema de afinidad en distintos NPCs Que a medida que vayamos mejorando esa afinidad, vale Iremos desbloqueando nuevas recompensas Este menú lo podemos abrir con Alt-N También lo podemos encontrar en los menús de abajo, vale Donde podemos echar un vistazo a las diferentes recompensas De los distintos NPCs Muy recomendable para acceder a un extra de oro Pociones de estadísticas Y algunos de los coleccionables más importantes del juego Como pueden ser los corazones de gigante Evidentemente, con todos los materiales que vayamos consiguiendo De forma diaria Ya que hasta aquí es el contenido diario Que tenemos que hacer de forma obligatoria, vale Estos materiales los podremos utilizar en el NPC del martillito Que habéis visto en la parte inferior del mapa Donde iremos subiendo de nivel nuestro equipo Para ello contamos con un sistema de refinado En el que en primer lugar tenemos que dejar el objeto preparado, vale Para su mejora Y luego acabar el equipo A medida que vayamos subiendo de nivel, vale Hasta nivel 6 tenemos un 100% asegurado Este porcentaje de éxito se irá reduciendo Siendo, como ya habéis visto Totalmente posible fallar con un puñetero 90% de éxito Aprovechando que estoy por esta zona A mencionar rápidamente Que justo al lado del NPC de refinado, vale Contamos con este NPC donde podremos pulir las piedras de equipo, vale Aquellas que vayamos consiguiendo en el contenido Que ya he explicado previamente Que nos darán estadísticas adicionales Como vitalidad y los grabados Un elemento muy importante, gente Para buildear nuestros personajes Además de todo esto, gente Evidentemente podemos seguir progresando Con las misiones de historia principal Con las misiones de PvE Ya que serán necesarias de completar Para acceder a nuevo contenido Tanto de mazmorras de caos Como de otro tipo de mazmorras Como de los propios guardianes También continuando estas misiones De historia principal Desbloquearemos las mazmorras avisales Que es un tipo de mazmorras en grupo Que suponen bastante reto Ya que contamos con la opción de equipo equilibrado Donde obtendremos recompensas muy interesantes Si conseguimos vencer a los jefes de las mismas Con mecánicas muy interesantes Que deberemos de practicar y aprender Además de todo esto, gente Podremos acceder a la arena Desde el panel o el icono del coliseo En la cual ganaremos tokens Tokens que podemos intercambiar Por objetos adicionales Para seguir progresando con nuestro personaje Así como auras de skin Monturas, títulos y demás Por supuesto podremos recolectar con nuestros personajes Para obtener materiales que nos servirán Para crear no solamente consumibles Que utilizaremos en todo este contenido Sino mejorar nuestra fortaleza Entre otras muchas cosas Farmear cartas para completar mazos Y nuestras colecciones o libros Completar los diferentes tipos de coleccionables Que tenemos dentro del juego Como los corazones de gigantes ya mencionados previamente Obras maestras Semillas de mococo Riquezas marinas Fichas ígneas Hojas de árbol de mundo O fichas de islas O corazones de islas Ya conocidos por muchos que hayáis jugado en otras versiones Que iremos completando a medida que vayamos terminando Los retos de las diferentes islas Que podemos encontrar dentro del juego Algunas de ellas con horarios específicos Ya que no estarán accesibles durante todo el tiempo Sumar a todo esto Constantes eventos de mundo Donde tendremos las islas ya mencionadas Que serán accesibles Voces de mundo abierto Puertas de caos Y mucho contenido muy interesante de completar Y hablando de completar También tendremos la opción de ir completando todos los mapas Para ir accediendo a las nuevas recompensas Que nos darán acceso En base al porcentaje que tengamos completado de ese mapa Para completar los mapas Tendremos que hacernos con las vistas Haber terminado las mazmorras en todas sus dificultades Haber hecho los jefes de mundo Mostros rares Obras de historia Y coleccionables tanto de comida como de drop Esto podremos ir haciendo con cada uno de los mapas Que vayamos conociendo a lo largo de nuestra aventura en Arquesia Sumar a todo esto las torres ¿Vale? Donde nos iremos enfrentando a diferentes retos A medida que vamos subiendo plantas ¿Vale? Y consiguiendo nuevas recompensas Muy importante también completar la torre Ya que en la planta número 20 Y en la última En la planta número 50 Accederemos a dos pociones de punto de habilidad Puntos de habilidad ¿Vale? Que nos servirán para tener una build más óptima Para nuestro personaje Recordar que hay muchas formas de conseguir puntos de habilidad ¿Vale? Así que es interesante marcarnos una ruta para Bostear esto y que tengamos una build más completa y más óptima Puntos de habilidad también podemos encontrar gente Completando algunos de los mapas del juego Y de paso explicar Ya que tenemos aquí al lado el cubo ¿Vale? Que es otro tipo de contenido Mazmorra que podemos hacer también en grupo Que para acceder tendremos que tener unos tickets Que podremos conseguir en las mazmorras de caos Por último y también muy 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 importante Para aquellos que hayáis sido pacientes Y hayáis aguantado hasta el final del vídeo Gente las misiones semanales Que también deberemos de completar Nos darán muchísimos puntos ¿Vale? Para acceder a estas fichas de una Que después canjearemos por oro Así que es muy importante todas las semanas Conseguir el máximo de puntos Para acceder al máximo de oro ¿Vale? Moneda de mucho valor dentro del juego Que nos permitirá no solamente comerciar con otros jugadores Mediante la subasta Sino también para mejorar nuestro propio equipo En niveles altos Aclarar que podemos completar Tres de estas misiones semanales ¿Vale? Con cada uno de los personajes de nuestra cuenta Así que es algo para tener muy presente Viendo las recompensas a las que podemos acceder A todo esto gente Podemos sumar horas y horas de contenido Explorando el mundo de Arkesia Así como jugando con otros personajes secundarios O alters En definitiva Que no vamos a andar faltos de contenido Ni de cosas que hacer en ningún momento Hasta aquí el vídeo de hoy gente Espero que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si es así no olviden dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Lost Ark Cualquier duda que os haya podido quedar Podéis dejarlo aquí abajo En la cajita de comentarios O preguntármelo por mi Twitter Arroba YugoGames Así como en mi Twitch Donde estamos estremeando todos los días de la beta Y seguiremos una vez que haya terminado esta En Yugo Con 3y barra baja tv Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós